Hola, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hoy vamos a hablar de un tema de enorme importancia como el cáncer de próstata o el cáncer de próstata hiperplasia benigna con un destacadísimo profesional del exterior, argentino él, recién llegado, pero literalmente hace muy pocas horas, de la vecina orilla. Es un placer recibir una vez más en calidad de vida al doctor Alberto Villalba, distinguido urologo, que ya es un poco nuestro. Buen día, Alberto. Gracias por estar. Bueno, buen día. Gracias a vos, Juan Carlos. Primero quiero agradecerte a vos y a toda tu gente, a tu equipo de producción, a tu trabajo, porque gracias a vos y a este programa hemos entrado en la historia y en la vida de muchísimos uruguayos. Ah, cuánto me alegro, Alberto. Así que sí, la verdad que estamos muy contentos y bueno, principalmente agradecerte esta situación porque es de público reconocimiento, pero yo te lo quería decir personalmente y en vivo para toda tu gente. Yo te agradezco, Alberto, porque en definitiva, el gran propósito de calidad de vida desde hace tantísimos años es ser un servicio a la comunidad. Y si tu presencia, como la de otros profesionales, ha servido para mejorar la calidad de vida de muchos uruguayos, bueno, enhorabuena. Me siento, y todo el equipo, como tú decís, Lucía en producción, todo el equipo que formamos, nos sentimos realmente muy contentos. Pero vayamos en tema, Alberto, y empiezo con lo que se puede plantear la teleaudiencia. ¿Qué diferencia hay entre la cirugía de próstata convencional y la que tú practicas con un éxito formidable, la mini invasiva? Bueno, primero que las diferencias son abismales, enormes. Además, una cirugía mini invasiva significa que es una cirugía prácticamente ambulatoria. ¿Ah, sí? O máximo 24 horas de internación. ¿Me entendiste? Sí, formidable. Formidable. O sea, el paciente se opera hoy, mañana yo le saco la sonda, orina y se va a su casa. La cirugía convencional tenía que estar internado con el abdomen abierto durante 5 a 7 días. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y todas las complicaciones que tenía. La cirugía mini invasiva no genera impotencia sexual, no genera incontinencia, es una cirugía definitiva, porque cuando decimos definitiva que podemos estirpar la totalidad de la glándula, se pueden operar pacientes cardíacos, se pueden operar pacientes más de 80 años o más, añosos, diabéticos, hipertensos, se pueden operar pacientes anticoagulados. Estás rompiendo varios mitos, Alberto, porque se pensaba que pacientes con este tipo de patologías que tú acabas de citar, cardiovasculares, neurológicas, etcétera, y añosos, mayores de 80, no eran pasibles de ser intervenidos y tú estás diciendo que sí. Sí, estos pacientes eran dejados con su problema de próstata hasta que se morían. Incluso yo he operado pacientes de acá de Uruguay con más de 8 meses con sonda. Entonces, cabe aclarar que si uno no tiene la capacitación o no tiene la tecnología, esos pacientes lamentablemente quedaban derivados a vivir con su problema de por vida hasta que se morían. Bueno, hoy en día este tipo de cirugía le ha cambiado la vida a todos esos pacientes. Y ya que estamos en la fase de quebrar mitos, el otro también, Alberto, es que simplemente con una terapéutica farmacológica, simplemente con medicamentos, un cáncer o una hiperplasia benigna no se soluciona. No se cura. No se cura. A ver, tenemos que desmitificar y tenemos que decirle a toda la audiencia que hay ciertos mitos que uno tiene que romper. Primero la edad. Si yo te digo que tengo pacientes operados por debajo de 40 años, de próstata existen. Así como pacientes por encima de 90 que también existen y tienen próstata. Entonces, ni la edad, ni el tamaño de próstata, ni una próstata pequeña, ni mediana y grande, es una contraindicación para una cirugía. Y es un mito decir que uno tiene una próstata pequeña y tiene que esperar a que llegue a ser grande. Porque en ese interín, el que paga las consecuencias es el paciente. Y voy a tu pregunta. La medicación no cura a nadie. No cura. La medicación solamente alivia, retarda o mejora algunos síntomas. Pero es como tirar la pelota más adelante y el problema lo vamos a encontrar de acá a seis meses, un año de más. Sin duda. Alberto, esta cirugía mini-invasiva es la gol estándar para el público. Es la primera elección en el mundo entero. Es bueno que tú lo digas. Hoy lo hablábamos. Es decir, bueno, la confiabilidad, la credibilidad y la experiencia denotan que este tipo de cirugía es la cirugía de elección. Es de elección. A nivel mundial. A nivel mundial y en los países más avanzados no se le abre la panza a nadie para operar de próstata. Se hace todo por vía endoscópica y es una cirugía sin cicatriz, para que la gente lo entienda. La gente no se ve ninguna cicatriz en el organismo porque ingresamos por donde el paciente orina y se opera la próstata y se soluciona el problema. Y como le decimos al paciente, el problema de tu próstata quedó en el quirófano. Sí. Y vaya que es un tema importante, Alberto, porque tú lo sabrás y si no te lo digo, que el cáncer de próstata es el primero en los hombres en el Uruguay. Digo, digamos, es un tema que nos preocupa a todos. Por eso siempre hablamos en el programa de la importancia de la prevención. En todas las patologías, Alberto, en este caso, el tacto rectal, el antígeno prostático, entre otras medidas, ¿no? La prevención es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Como vos bien dijiste, el tacto rectal, escuchar al paciente, escuchar al paciente lo que dice, un laboratorio, estudios de imagen, ecografía, tomografía, resonancia. Y como vos bien dijiste, el cáncer de próstata acá en Uruguay, como también en Argentina, tiene una alta incidencia de próstata. Altísima. Altísima incidencia. Y hoy hablábamos afuera, es decir, estos procedimientos, a veces bien indicados o con pacientes seleccionados, se pueden utilizar para realizar también este tipo de patología. Está bien que cada caso es un caso totalmente distinto y se evalúa en forma individual para ver si este tipo de procedimiento o qué procedimiento se le puede brindar al paciente para curar su patología. Alberto, nos están viendo mujeres y hombres, pero fundamentalmente para los hombres y las mujeres también que los aconsejan. ¿A partir de qué edad tú sugerís que es importante que el hombre se haga el tacto rectal, el antígeno prostático, estudios de ecografía, cuarenta, cuarenta y cinco, si hay antecedentes hereditarios antes? Exacto. La diferencia de la edad de control está indicada por el antecedente. Si un hombre tiene un antecedente de que su papá, su tío o su hermano tiene cáncer de próstata, tiene dos veces o tres veces el riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces, ese paciente se tiene que controlar a partir de los cuarenta años y cada seis meses con un tacto, un laboratorio y un estudio de imágenes y hoy existen otros tipos de métodos también más avanzados. Pero el tacto es lo que define si el paciente tiene una sospecha y para aquellos pacientes que no tienen el antecedente pueden empezar a controlarse una vez por año a partir de los cuarenta y cinco años. Perfecto. Cuarenta o cuarenta y cinco años. Con antecedente, cuarenta años. Sin antecedente, cuarenta años. Y además dijiste que con antecedentes cada seis meses. Dos veces al año. No, no, no que una vez cada tres o cuatro años. No, no, no. Dos veces al año. Clarísimo, de enorme importancia todo lo que nos ha dicho el doctor Alberto Villalba. Todo un referente, obviamente, en el continente respecto a la cirugía mini invasiva de próstata. Consulta de la teleaudiencia, vamos directamente con ella. La hace Javier en este caso, Javier nos dice que tiene cincuenta años y hace tiempo que estoy con dolores y me cuesta orinar. Me sugirieron operar porque tengo la próstata inflamada. Me da miedo que perjudique en mi vida sexual. ¿Qué opina? Te consulta Javier. Alberto. Bien. Hoy hablábamos de esto. Sí. Cincuenta años. Sí. Yo hoy te comentaba afuera del canal que decía que un paciente de cuarenta y cinco años ya había comenzado a tener problemas y se demoró durante siete años hasta que se operó. Bueno, este paciente tiene cincuenta años. Este paciente tiene que operarse. La edad no lo contraindica. Tiene que operarse. Tiene que operarse porque si no va a pagar las consecuencias de no operarse a tiempo. Y con su pregunta al final de la difunción sexual, si elige una cirugía convencional, yo le diría que ahí sí va a tener problema de impotencia sexual o va a tener problema de incontinencia o se le va a escapar la orina o va a tener alguna complicación. Ahora, si elige un procedimiento avanzado o una cirugía mini invasiva o gol estándar como la vaporización de plasma, además, ese problema no lo va a tener. Perfecto. Clarísimo. Alberto, un placer de haberte recibido una vez más y ahora el que te felicita soy yo. Te felicito por todo lo que haces. Por mejorar la calidad de vida en un tema tan sensible como es el de la próstata a tantos, a miles de argentinos y desde hace un tiempo felizmente a muchísimos uruguayos, a muchísimos compatriotas que seguramente van a seguir concurriendo a Rosario, ¿no? Sí, sí. A Rosario de Santa Fe. Se me pone la piel de gallina. La verdad que quiero agradecer a todos los uruguayos, a vos principalmente porque me has abierto las puertas del Uruguay para llegar a todos los hogares, a la gente. Quiero dar un saludo muy especial. Hoy cuando hablamos de cómo llegamos a la gente, Clara de Salto, Clara Cordone, tiene 80 o más años y ella te vio en el programa y gracias a ese programa pudo contactarse con nosotros y poder operar hace un mes a su hermano de 78 años. Así que la verdad que un saludo enorme para ella, para Clara, para Luis Cordone de Salto, para toda su familia y no quiero dejar también de saludar a Pedro Alza que hemos operado también y a Enrique Martín Poce. Gente maravillosa que hemos conocido y gente que ha viajado a la Argentina para operarse y sacarse definitivamente su problema. Gracias Alberto. Saludos a todos ellos también que nos siguen como decimos siempre todas las mañanas en todo el país y el doctor Villalba lo ha confirmado, es real, desayunos tiene repercusión absolutamente nacional. Damos vuelta rápidamente la página, nos vamos al consultorio oftalmológico